Hoy vamos a analizar la lámpara con cámara de seguridad Wi-Fi. Echando un vistazo alrededor de la caja, la verdad es que no hay mucho, aparte de por supuesto las especificaciones. Esta lámpara tiene una lente CMOS de 2.0 megapíxeles y tiene capacidad de transmisión Wi-Fi en vivo. También cuenta con una lente giratoria de 330 grados, visión nocturna invisible de hasta 3 metros y puedes controlar la luz de la lámpara a través de la aplicación. También tiene detección de movimiento, notificaciones y es compatible con tarjetas microSD de hasta 128 GB. Abrimos el resto de la caja. Todo lo que tienes que hacer es abrirlo así. Y te encuentras con una guía rápida para ayudarte a configurar el dispositivo sin tener que consultar el manual de instrucciones. Y luego por supuesto tienes la lámpara en sí, que está muy bien guardada y viene en una bolsa de plástico. Tienes esta caja aquí que contiene un montón de accesorios y un montón de otras cosas que puedes necesitar o no. Incluye un manual de instrucciones que básicamente tiene más detalles sobre cómo configurar el dispositivo, cómo configurar la aplicación, etc. También tenemos un enchufe USB para poder encender la lámpara. Tiene un cable microUSB y un lector de tarjetas microSD. También tenemos este pequeño disco. Y luego también tiene por supuesto un clip en el caso de que quieras restablecer el dispositivo. Mirando más de cerca la lámpara en sí, como puedes ver, no hay señales de la cámara oculta. En la parte de atrás tienes un interruptor de encendido y apagado. Un botón de reinicio, un puerto microUSB para emparejar un dispositivo en una ranura para tarjeta microSD. Y justo encima también tienes un botón wifi. La configuración de la cámara es bastante simple. Te descargas la aplicación Pro iCamp en la App Store o en Google Play Store. Una vez instalada, simplemente dirígete a los ajustes del wifi y conecta la lámpara a la red wifi. Para hacerlo, básicamente abre la aplicación Pro iCamp, toca en el icono de ajustes y luego la configuración del dispositivo. Selecciona la configuración del wifi y luego conecta la cámara a tu red wifi. La aplicación te aconseja cambiar la contraseña de la cámara por razones de seguridad. Y una vez que está todo configurado, ahora puedes disfrutar de una iluminación extra en tu escritorio, en tu mesita de noche, en tu mesita de café o donde quieras ponerlo. Y lo mejor de todo es que es una cámara de seguridad y nadie lo sabe. Si quieres controlar las luces, todo lo que tienes que hacer es tocar la bombilla en la aplicación Pro iCamp. Puedes cambiar el color, incluso puedes configurar un temporizador. Si quieres que se apague a las 10 de la tarde, pues enciéndelo. Otra cosa que puedes hacer desde la aplicación es mover la cámara en sí misma y girarla a 330 grados horizontalmente. No la puedes subir o bajar, pero sí que puedes moverla a los lados para obtener una mejor visión de lo que está sucediendo alrededor de la cámara. Una cosa asombrosa de esta cámara es que puedes activar la detección de movimiento. Por lo que cada vez que detecte movimiento, te aparecerá una notificación en el teléfono para informarte de que hay alguien delante de la cámara. También puedes sacar una instantánea de lo que ve la cámara para que puedas ver la cara del intruso. Y por supuesto, siempre puedes tocar en la notificación y ver una transmisión en vivo de lo que está viendo la cámara e incluso puedes grabarlo. Y eso es todo por hoy. Si has disfrutado, háznoslo saber dejando un me gusta. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que llegue una notificación cuando subamos nuevo vídeo. Y así no te pierdas nada. Antes de irme, gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en el próximo.